Hola, soy Roberto Enríquez y soy de tele. Bueno, Roberto, cuéntanos un poquito cómo es la historia de amor entre Maca y tu personaje. Pues bueno, la historia de amor es como estáis viendo, convulsa, con muchos conflictos, este lugar, la cárcel, no es una balsa de aceite, es un lugar bastante hostil. Y entonces, pues hay mucho, está todo muy entreverado, no es fácil, pero a la vez, Fabio, mi personaje, no queriendo vivir esa historia, no tiene más remedio que vivirla porque se ha enamorado. Entonces, pues va a apechugar con las cosas que van a ir pasando. Pero bueno, va a ser una relación complicada por el escenario, que no es fácil, ¿no? ¿Y qué pasa con tu mujer? ¿Hay más cariño que amor? ¿Más amor que cariño? ¿Cómo lo definirías? Yo creo que hay más cariño que amor. Hay algo que él se siente, que tiene una deuda con ella, y se siente muy culpable por todo lo que ocurrió. Entonces, bueno, pues no creo ya que quede tanto amor, sino como cariño y culpabilidad. Es un poco, si él, en un momento dado, se cuenta como, él lo dice, que no quiere ir a casa por, que hace turnos, doble turno por la noche para no ir a casa, ¿no? Hay algo que es su realidad, en su casa no es fácil. ¿Y la relación con Palacios hemos visto que es muy buena? ¿Te puede llevar una amistad? ¿Se ve que sois amigos también en la realidad? Sí, la verdad que sí. Alberto Velasco y yo han sido un absoluto flechazo en cuanto nos hemos visto. Bueno, además luego tenemos muchas cosas en común, los dos somos de Valladolid, y mucha gente en común, y bueno, aunque él fuera de, yo qué sé, de Ceuta y yo de Gijón, tendríamos sintonía porque da igual. Es un tipo maravilloso y hemos, desde el minuto uno, nos entendimos perfectamente, ¿no? Y a la vez nuestros personajes tienen esta cosa complementaria, ¿no? Son dos personajes diametralmente opuestos, pero juntos hacen algo interesante. Y yo creo que es el único amigo que tiene aquí en la cárcel, ¿no? Y bueno, lo defiende a muerte, lo quiere muchísimo, también le da mucha caña porque es un forma de ser, ¿no? Y es un tío así como Osco. Pero sí, vamos, Palacios es su, yo qué sé, su alter ego. ¿Y te consideras el funcionario más honesto? Porque por lo que hemos visto hasta ahora en esta primera temporada parece ser que es así, ¿no? No sé si el más honesto, yo creo que Palacios es un tipo también de una... No, 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 tú, el más honesto. Sí, sí, por eso te digo que no sé si mi personaje se consideraría el más honesto, que te digo que el personaje de Palacios también es un tipo muy honesto. Luego hay algunos malajes como es el personaje de Balbuena, Sandoval, etcétera, etcétera. Pero no, el más honesto no, no creo. Un tipo que intenta ser lo más honesto posible. Vale, cuéntanos un poquito cómo ha sido la grabación en este sitio, qué era esto antes, por qué aquí. Pues porque aquí, bueno, esto igual tendríamos que preguntarle más a los productores de Globomedia, ¿no? Pero me parece un acierto radical. Hay una diferencia sustancial de rodar en un plató que, por mejor que este, hay algo que se respira cartón piedra, ¿no? Y este lugar, esto es un espacio de, creo que son 18.000 metros cuadrados. Es una barbaridad. Es una, es impresionante. Y tiene recovecos, es real, está vivo, el hormigón es hormigón, las tuberías son tuberías, no sé, es maravilloso. Y lo que han hecho ha sido, esto antiguamente era una fábrica de armamento, después fue, creo, una fábrica de L'Oreal y ahora es una prisión, ¿no? Respetaron el continente y por dentro lo vaciaron entero y construyeron la cárcel, ¿no? Y no sé, es un lugar, la verdad, muy especial. Duro, duro de trabajar porque en invierno hace muchísimo frío y en verano hace mucho calor. Pero por otro lado, a mí me parece una gozada venir a trabajar aquí. Y con respecto a lo que me decías de cómo ha sido el rodaje, pues verdaderamente ha sido, no sé, maravilloso. O sea, hay vínculos cercanos entre vosotros. Sí, o sea, venir a la cárcel es lo más opuesto a lo que es la realidad. Porque venir aquí es con una continua fiesta y no sé, todos fundamentalmente, no creo que sea porque la gente que estamos aquí seamos pues más amistosos o más no sé qué que en otras producciones. Yo creo que tiene que ver con lo que estamos haciendo, lo que estamos contando, lo bien que está la historia, lo que nos apasiona y lo que la disfrutamos, ¿no? Sobre todo lo que nos apasiona, la sensación de estar defendiendo una historia potente, diferente, valiente. Y no solo los actores, también los directores, el equipo técnico, estamos, hay como una comunión absoluta, ¿no? Y encima, bueno, luego respaldados por la audiencia, por la crítica, pues miel sobre hojuelas, ¿no? Y rodar ha sido, pues eso, un continuo entusiasmo desde, ya desde el principio, desde que leímos los guiones y en la primera lectura estábamos todos bastante entusiasmados. Cuando vimos el primer capítulo, antes de que se emitiera, nos dio el patatus a todos de lo maravilloso que nos parecía. Y a partir de ahí fue como una especie de hambre por hacerlo cada vez mejor, ¿no? Y intentar estar a la altura de tus compañeros, que son un pedazo de elenco increíble. Entonces ha sido muy creativo, muy, ha habido mucha apertura por parte de los directores, de dejar que propusiéramos cosas, escucharnos, ¿no? Y ha habido un ambiente creativo muy bonito. ¿Será así esta segunda temporada también? Yo no, no, pienso que porque no, ¿no? La primera ha sido así y, bueno, y hemos pasado, ha sido un éxito, pues la segunda a disfrutar y intentar hacerlo mejor todavía, ¿no? Gracias. 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 Gracias.